Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación. Y Jimin se apodera de la era de Butter y su cabello rojo causa furor. Desde su debut, el intérprete de Filter ha cautivado a los ARMY con su canto, su baile y su belleza. Lo hemos visto con diferentes cambios de look que se adaptan a cada comeback. El grupo de Beat Hit, sin importar el estilo de ropa o color de cabello, él siempre roba suspiros. Pero si creías que ya habías visto todos los encantos de Jimin, estabas totalmente equivocado. Pues un nuevo giro en su imagen nos demostró que cada día en su belleza es mayor y además de que se adapta muy bien a cualquier look. Muy pronto, BTS estrenará un CD especial para Butter y junto con él llegará nuevos photobooks que robarán las miradas de ARMY. Como un adelanto a este lanzamiento, la empresa del grupo ha revelado algunos teasers y fue así que Jimin mostró que el rojo es su color. Este idol nacido en Busan, Corea del Sur, el día 13 de octubre de 1995, ha demostrado su poder para acelerar los corazones de sus fans. Hasta ahora se han liberado tres colecciones de fotos distintas, pero el brillo en cada una de ellas es increíble. Jimin se llegó a apoderar de la era de Butter y primero lo vimos luciendo una falda y accesorios roqueros, luego mostró un outfit negro mientras posaba como si hubiera sido arrestado por la policía. Y por último lo vimos divirtiéndose en un auto con un tank top y jeans para un look casual. En cada uno de los teasers, el intérprete de Serendipity mostró la frente descubierta y su cabello rojo que han enamorado a ARMY, como nunca antes. Pero además sus increíbles outfits fueron el complemento ideal para que el idol emocione al fandom. Y BTS abre su propio autolavado y le da brillo al corazón de los ARMY. A través de las redes, BTS y Beat Hit Music compartieron el set de teasers de fotografías conceptuales para el CD de Butter y ARMY giró de emoción por el cambio de estilo que experimentaron los artistas nominados a los premios Grammy. Para la nueva sesión de fotos, los integrantes abrieron su propio autolavado en el que brindaron el mejor servicio para ARMY, demostrando su carisma e hicieron latir el corazón de los fanáticos con sus outfits. Al igual que anteriores conceptos de fotos, los chicos de BTS para el CD especial de Butter se publicaron fotos individuales y una imagen grupal, las cuales recibieron todo el amor y el apoyo del fandom. ARMY atropó las miradas de ARMY con su cabello azul y mechones rubios. El mejor lugar para la sesión de fotos fue junto al carro lleno de espuma. Suga consintió a los fans con su tremendo visual y sus profundos ojos viendo directamente la cámara. A diferencia del líder de BTS, Youngie solo posó con lo que parecía ser un trapeador. J-Hope también modeló su cabello rubio con unas puntas rosadas y lavó un carro que necesitaba una buena pasada de espuma. Las fotos individuales de Jungkook siguieron el mismo estilo que las de Suga y el Golden Magne presumió su cabello morado. Aunque ARMY notó que en una de las imágenes, sus tatuajes fueron removidos, amaron su look y presencia. B jugó un poco con el agua de una manera para lavar los carros. Su estilo se mantuvo más clásico con su cabello café y ondulado. Jin hizo que más de una internauta suspirara con sus expresiones para la lente de la cámara y también con su habilidad para darle brillo a los parabrisas de los carros. Jin mencionó a los integrantes de BTS que no cambiaron el color de cabello para esta nueva entrega de fotografías conceptuales para el CD de Butter. Y los rayos del sol le dieron el poder necesario a su outfit para brillar. ¿Qué te parecieron las nuevas instantáneas de los intérpretes de Dynamite? ARMY quiere saber todo sobre BTS y más de sus integrantes favoritos, pues se han ganado el corazón de los fans en todo el mundo. Pero además de demostrar su amor y apoyo, también quieren saber todos los datos e historias de los idols favoritos. ¿Sabías que el número 3 es el favorito de Jimin? Este es un dato muy curioso de BTS y entre otras curiosidades también podemos saber que los chicos usan lentes por prescripción médica. Casi todos los integrantes de BTS a excepción de J-Hope utilizan lentes para poder ver bien. 1. RM Namjoon necesita sus anteojos para poder ver bien, por eso vemos al rapero usando lentes a veces. RM se ve bastante genial con sus lentes, al parecer no tiene mucho aumento y se ve muy cómodo con ellos. 2. Jin. Muchas fans opinan que Jin se ve mejor cuando está utilizando sus lentes. Estos lo necesitan para ver correctamente y las fans adoran ver a Jin usando sus anteojos en algunas presentaciones con BTS. Aunque la mayor parte del tiempo Jin utiliza lentes de contacto, a veces podemos ver su hermosa cara enmarcada por unos anteojos. 3. Suga. Jungi necesita de sus lentes para poder ver bien, seguramente cuando escriben las letras para BTS los tiene que traer puestos todo el tiempo. 4. Vee. Vee también necesita sus lentes para poder ver mejor. Siempre los lleva consigo y así no pierde ningún detalle. El idol de BTS luce muy tierno con sus anteojos y ARMY adora verlo así. En muchos de sus V-Lights podemos ver a Vee usando lentes para ver los comentarios de ARMY en el chat. 5. Jimin. Este idol de BTS también necesita sus anteojos para poder ver bien y aunque casi siempre utiliza lentes de contacto, también hemos visto a Jimin utilizando anteojos normales. 6. Jungkook. JK también necesita mejorar su visión y por ello utiliza lentes con graduación. ARMY ama ver a Jungkook con sus anteojos en las presentaciones Bangtan, un accesorio que enmarca muy bien el rostro del idol. Jungkook es un idol muy adorado no solo por ARMY y con los lentes su look mejora muchísimo. Y Jungkook se corona como el idol más popular en el mundo. Las ARMY aman a este idol, pues desborda una increíble personalidad que encanta a cualquiera. Además de tener un gran talento y un asombro atractivo físico que termina de cautivar a miles de fans que no pueden dejar de amarlo y admirarlo. Los idols de BTS son populares en todo el mundo y gracias al internet podemos saber que la fama de esta agrupación de K-Pop es gigantesca, pues todos tus fans buscan día a día cualquier tipo de información acerca de los idols favoritos. Así que también JK no solo es el idol más popular de todo el mundo, también en el corazón de los ARMY, pues han amado y admirado durante mucho tiempo por todo su talento y dedicación. Google ha hecho el ranking de los 100 idols más populares de acuerdo con la búsqueda que se hacía diariamente en el navegador. Jungkook ocupa el primer lugar seguido de B, Jimin y Suga. También encontramos los idols como Black, Pink, Lisa y Jennie y más abajo está Chain Woo de Astro. Pero nadie como Jungkook que ocupa el primer lugar como el idol más popular en todo el planeta. Así que una vez más se demuestra la gran popularidad de BTS y en especial de JK, el Golden Magne más querido de todo el mundo. ARMY seguirá apoyando y amando a este gran idol y seguramente habrá nuevas fans que se agreguen al increíble fandom de BTS. Y BTS son los reyes del alabado de autos en las fotos del concepto del lanzamiento del single Borderer versión 3. Si tu corazón no se ha recuperado de la versión 1 y la versión 2 de las nuevas fotos de Borderer de BTS, lástima, ya está aquí la versión 3. Hoy BTS lanzó el tercer conjunto de fotos conceptuales para el lanzamiento del sencillo Borderer y los primeros miembros se volvieron artísticos para la versión 1 y se transformaron en criminales encubiertos para la versión 2. Ahora están abriendo un lavado de autos en Bangtan. Esta serie de diversión bajo el sol presenta a cada miembro vestido con mezclilla, lo que les da una estética retro que recuerda la moda del pasado. J-Hope en la foto con cabello vibrante de dos tonos hace un corazón jabonoso para ARMY, mientras que el dios de la destrucción RM exprime la vida de esta esponja. Señor, esta es una gasolinería, no una pista. Como siempre Jimin avergüenza a los modelos con sus efectos visuales y su carisma asesinos. Alguien dijo pelea de agua, es hora de mojarse y volver a salvarse con B. Por último pero ciertamente no menos importante está Junko que devuelve el estilo a los monos y mostrando sus icónicos tatuajes de manos para ARMY. Bueno esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos, sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo! Y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo!